¡Gracias! 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 Estamos en Wall Street acabamos de llegar al Toro de Wall Street quería sacarme alguna foto tocándole los huevos pero va a ser imposible porque están tocando mucho los huevos ¡Gracias! ¿Ven? Todo el mundo intentando tocar los huevos al Toro pero vuelve para aquí Bueno, nos acaban de decir que vengan por la noche que hay menos gente en el Toro a ver si por la noche es ¡Gracias! Bueno, ya llegamos a la zona de Park 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 si lo quieren pronunciar como no, no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil y está muy bien y está muy bien y bueno, ya hemos llegado a Battery Park a ver si ven toda la conectada por ahí al fondo ahí, por ahí está y nada, yo creo que nosotras podemos saltar la cola con City Pass no lo sé pero bueno, de todas maneras son rápidas ahora lo que vamos a hacer es reaccionar el sitio de Vegas que es el sitio más trendy ahora para desayunar las cuchillos y demás no sé, por ejemplo de la batería ¿por qué no carguen la cámara? ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! y ahí enfrente está New Jersey seguimos buscando el sitio de los Vegas ¡¿Te voy a comprar... gomitas o algo? ¡Si, si, quiere comprar gomitas! ¡Amorífico! Miren, miren, miren Ops Allí, por ahí no lo veis Bueno, por ahí está la foto Miren Miren Hola, María Hola, ¿cómo vamos a comer? Bien A ver, María, súbete a Colombia No, no, no Estamos mucho hambre, me voy a caer el sueldo Miren Bueno, ya vieron que el sitio donde vamos a comer Está dentro de un centro comercial Que tiene tiendas de alto costo Otra vez para regalas Aquí, no sé, igual se lleva muy bien Con los ascensores, los americanos Tanta exclusión Y con la gente silla de ruedas Uh-huh, uh-huh Y con la gente, que es muy bien Con la gente silla de ruedas Y cuando llegan Y con la gente silla de ruedas Y aquí tenemos Los mejores... Los mejores, pero... Nos fallan, que es mucha luz Y tiene una pizza que es increíble Desde la Incaz de allá de Japón. Tiene Micey Queen, la cueza ahí, que es barbito americano que es blanco que es el abeigo Los toros es el taco mexicano, bastante bueno pero a lo mejor no, bastante bueno y Bagel de pizza, ¿es el Bagel de? De lox Ese es Puppy Sea Bagel con lox y cream cheese ¿Y esa papá qué es? Tobico Ah, Bagel de Tobico Salmón Salmón, pero yo creo que es todo Esto es de otro sitio Esto no es del sitio de los bagelitos Este es de Micey Queen Y este es de... Ya no, bueno Lompang Ah, Lompang A comer Mira la cara por aquí Comida Y 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 Están todos por aquí esperando a ver si quieren algo No sé si están escuchando A la gente O miren, ahora cuando pasen Miren aquí, miren, 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 miren Esa señora Cuando llegas a Chinatown te empiezan a preguntar que que quieres Te dan un papel con todas las cosas que tú quieres Le señalas, te la van a buscar y luego te pones a negociar cuanto le das Y Yo hice eso la última vez que vine para comprar un Rolex, no para mí Porque me lo pidieron Y No vale la pena, chicas Bueno, vengan a verlo porque es como estar en China Pero no vale la pena Si Pues No No Semo No 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 poner esto no lo puedo dar para deportamos el canal vamos a entrar en el soco ahora no estuvimos mucho fecha y notamos la verdad no un poco de amerita en verdad después te mando para todos los restaurantes durante el fin de semana y te vas a bajar directamente el corazón de chinatown vale pues vamos a ver eso que eso no tiene forma de tener tiendas pequeñitas muy bonita, pues vamos a visualizar Arturo te toca la meriendita dentro de poquitos siiii donde estas? uno de los lugares mas famosos nos ayudan va al pasar que? un francisco puede entrar y se pasa nada bueno las tartas esta es la panaderia de ellos y este es el restaurante y este es uno de los restaurantes mas exitosos en Nueva York ellos llegan a tener ventas de hasta 20 millones de dólares al año si en el barrio la misma solo en un restaurante no joder esta buena la información tiene mucho aquí y que se tiene mucho restaurante en un hobby pero hay gente que nos trajes para entender o bien si quieren darle al tener podemos seguir Mira Arturo, el camión de bomberos, Arturo, mira el camión de bomberos, mira, mira el camión de bomberos, mira, 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 Madya, mira, va a comer. Vamos al vacaciones, ok? Vamos a ir a dinner fuera, ¿Para? ¿Chapanes? ¿Eh? ¡Chapan! ¡Chapanes frío! ¡Chapan!